En mis años En mis años de resero Si habré aguantado heladas En miles de trasnochadas Lluvia, vientos y aguaceros Si habré arreado toros fieros Si habré andado entre el vacaje Si habré rejuntado coraje Pa' hacerle frente a la vida Hoy mi fuerza está envencida Voy en el último viaje Si habré encontrado emociones Andando de pago en pago Si me habrán hecho halagos De aprecio y ponderaciones Si habré entreverao canciones Si habré pulsado el cordaje Si habré andado entre el gauchaje En yerras y pulperías Hoy ni una estrella me guía Voy en el último viaje Por eso que hoy solo y triste Yo que fui tan andariego De este rincón no me muevo Mi alma de luto se viste Y si el destino me insiste Que ya ni un golpe me ataje Diré adiós al paisanaje De este suelo tan querido Y pa'l rincón del olvido Me iré en el último viaje ¡Gracias! 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 Gracias.